El resultado de la votación es el siguiente. Votos afirmativos, 77. Votos negativos, 57. Ninguna abstención. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta, la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso. Se levanta la sesión. Enhorabuena. Gracias. Gracias.